El turco, así hace sus poses para todas sus fans, sin importar que le tiren casaca o no. Así es. ¡Hala turco! Bueno, miren muchachas, el día de hoy pues acá, miren, hay un poquito de vlog. Vamos a mostrarle un poquito cómo está el avance de mi casa. Alfonso. Fíjate que ya está quedando bonita, ¿verdad? Cada día pues se ve quedando más bonita y todo. Así que gracias, vamos, a tu mamá y a tu esfuerzo, ¿verdad? Y él es tu mamá también, ¿verdad? Entonces, la verdad que nos felicita porque está quedando muy bonita. Y yo creo que Moni ha hecho un pincenazo ahí que nos está haciendo cuando esté, ¿verdad? Sí, miren, entonces así es como se ve en la parte de acá, pero voy a ver qué onda, ¿verdad? A ver si sale el tiro, así como decimos. ¿Cómo? ¿Quién? Vengan, vengan o vengan. Vengan, pues vengan. Nos van a invitar a un agua, a un fresco. Hasta vamos. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? Vamos. Ajá. Nos van a invitar a un agua, ¿no? Entonces se escucha un ruido acá, miren, ve mucha. Allá ven. Porque lamentablemente pues acá falleció uno de la colonia, ¿verdad? Sí, ya te falleció el día de ayer uno de la colonia. Entonces, por eso es que se escucha, está poniendo la serenata a la voz. Ajá. Como despedida, pues bueno. Tal vez estaba cumpliendo años también el muchacho. Sí, lamentable caso a un muchacho que falleció alguien. Te estaban preguntando dónde estaba Sandra. ¿Cómo? Dije que estaba... No, nosotros vamos a ir a la casa y yo nos iría a Marte. Ajá. ¿Por qué? No, porque tú no encontraste a Sandra. ¡Ah! Ve, mi amiga. ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! Este sí es una señora de hogar, vea. ¡Ajá! Hoy no les acompañé a grabar porque estaba ocupada. Sí. Lo que pasa es que fíjate de que como al nene estoy cuidando a Danielita va y pues me tenía que hacerle comida y que no le hagan daño. Y como hoy no había nadie aquí en la casa, pues aproveché también a hacer un poco de limpieza. Pero todavía estoy en eso, ando haciendo la limpieza, pero la ya que le hice para lavar al río. Y pues ahorita va a salir a hacer un mandado y le estoy tendiendo la ropa, ¿verdad? Ajá, que ella fue a lavar y pues yo la voy a tender y como no hay nadie en hoy, estoy haciendo la limpieza que estaba sucio. Sí. Y ay, vieras qué volvazón saqué. Y pues ahí ando haciendo la limpieza y cuidando a los niños, pero ajá, porque pues estoy haciéndole la dieta a Danielito porque le sacaron su maldita, entonces no puede comer cualquier cosa. Y le tengo que hacer, ahorita ya tengo que hacer el almuerzo entre un ratito y aquí, por eso no fui a grabar hoy. ¡Sudada, anda, mira! Ay, sí, no despeinada. ¡No, sudada! Y despeinada y chucca en el polvo, ando. Pero ella estaba preguntando por qué Jacqueline andaba en el río. Y Jacqueline dice que a ella le aburre estar... Voy a ir a traerme de ropa. Y en la casa, pues la verdad que ella dijo que un poquito de movimiento no le cae mal. Y bueno, se fue al río a caminar un poco y a lavar y a bañarse también, ¿verdad? Porque ella tiene que salir. ¿Con la... no es Sandra? Sandra, Sandra se fue a lavar a Danielito. No, pero se fue a lavar también. Y... y dijo que le iba a hacer su comillita y eso. Y en eso fue a traer la ropa a ella y se quedó lavando y vino otra vez, ¿verdad? A tener su ropa porque ella dijo que tiene bastante ropa ahí, que lavar. Y tiene un montón de ropa de que lavar, ¿verdad? Y tiene bastante basura ahí adentro. Sandra, ¿y todo esto lo lavaste vos? No, es que esta ropa la fue a lavar la Jacqueline con... ¿Cómo se llama? La... la esposa del tío de ellos. Élida. 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 ¡Hala! Entonces me fueron a lavar al río. Entonces yo estoy haciendo la limpieza, pero gracias. Pero ellas me mandaron la ropa para que yo hiciera favor de tenderla. ¿Y yo echándole alas que usted ya había lavado? No, yo no fui al río. Yo estoy haciendo limpieza, pero si quieren me van a grabar qué es lo que estoy haciendo. Ajá, porque, ay no sé, andaba ahí haciendo la limpieza a preservar, porque tenía que tender la ropa. Ajá. Ah, o sea que estaba en la limpieza de la casa. Sí. El hijo padre ya tiene bastante basura allá que está sacando de los cuartos, y se está ordenando. Y entonces tenía mucho polvo, lo que pasa es que están arreglando el cuarto de la Jacqueline. ¿Y cómo? Tiran por el bastón. Ajá. Ajá. Y ahorita solo tiene la ropa y yo sigo haciendo la limpieza. Va. Ya tengo esta ropa a la ola, ya que ni la bunda, la vamos. Sí, hombre. O sea que estás haciendo oficio prácticamente en la casa de acá de Carlitos. Sí, porque hoy no quería grabar. Ajá. Ni ayer, tampoco quería grabar. Soy una dama de casa, va muchach. Ahí ayude a la carna. No, 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 no. Me aplaude la carna. ¿Por qué? Buena de Dios. ¿Por qué? Porque anda sudando y haciendo la limpieza y tendiendo ropa. Sí, ya limpié la cocina, solo me falta trastearla, pero este, quiero limpiar porque también no hay nadie, ¿verdad? y la muchacha anda lavando con la jacqueline, y pues hay que ayudar un poco, no es hora de venir y sentarnos aquí. Bueno, a mí me gusta que esté limpio, y como vi que no había nadie que hiciera limpiarse, pues me puse a limpiar la cocina, pues venía a ver aquí, aquí a limpiar, aquí a limpiar yo, aquí son bastantes que acaban de ensuciar los niños, y tengo que lavar los trantes, mirá, aquí ya está limpio, y ya barrí, y pues aquí también en la salita, ya limpié el mueble, y ya barrí, entonces no tengo que terminar de tender, y voy a seguir haciendo la limpieza. Claro, a modo que venga Carlitos y diga, ay, que lindo. Yo no voy a venir a visitar, no, antes se nos mandaba leer, tú sabes, a qué hora va a venir, y yo también te voy a ir a hacer maldados, ¿y lo extrañas? Antes de irme a hacer mis mandados, voy a dejarles limpio para cuando vengan, pues que esté limpio. Sí, ¿y lo extrañas? Pues, ya me acostumbré, que podemos que se va, y a veces regresa anoche y todo, pero porque tiene sus cosas que ir a hacerlo. Ajá. Ajá. A la... Sí, cuando uno se acostume, pues ya no es mucho como que, ay, ya no puedo estar sin él. ¿Y te gusta estar ahorita así en la casa, o te gusta, bueno, extraña grabar? Ah, me gusta grabar, y también, fíjate que yo para, este, cuando estoy en mi casa, hago la limpieza y todo, me gusta. Ajá. La limpieza y me gusta grabar, me gusta hacer de todo. ¡Hala! Sí. Mira, y acá los patos, los patos. Fíjate, tengo patos arriba, el cuarto de Carlitos. ¿Por qué? Porque, ah, limpie los muebles, saqué lo que no servía, les quité las fundas a las almohadas, eh, solo le pude tendir la sábana a la cama. Ajá. Y ahorita, pues, si querés venía, ven, voy a seguir haciendo limpieza a los chicos. Espérate, pues terminemos de tender acá. Ah, terminamos de tender. Ajá. Lo que pasa es que vas a dejar ahí, se va a acomodar, se va, se va, se va, como que si no se sale el agua. Ajá. Hola, Nelto. Aquí hay ropa de todos. Esos boxeres son de Daniel y de... Ah, de los chones. De Luisito. Enseña un chón de Carlitos, eh. Y aquí hay ropa de la Dani, de la Jacqueline, de Freddy, de doña Regina, de Daniel, de Luis, de Carlitos y mía. De todos. De todos. Hay ropa aquí, entonces Jacqueline se fue a lavar con Elida. Y de ahí me dijeron que yo la atendiera, entonces ellas se la lavan, yo la atiendo y pues yo voy a hacer la limpieza, así nos ayudamos todos. Eso. Sí. Yo creo que hasta de Lelto le decía ropa. Más ropa. ¿Por qué ropa mía? No, me molestan. Ajá. Miren, vean, muchachos, acá está toda la ropa que acaba de tender Sandra. La verdad que como lejos tú se agraba la casa, mi casa íbamos y de repente acá nos dice de que, ¿cómo se llama? Disculpándonos que no se agrabo ya que cuando nosotros pues llegaba un momento pues nos vamos a grabar. Sandra ahí pues yo no sabía, yo pensé que con Carlitos andaba y que si no. No, no, y también tengo que hacer almuerzo. Si quieren, hacemos un almuerzo y se quedan. Ala. Ahí ayudarle a doña Regina Alfonso. Ahí ayudarle a doña Regina Alfonso. Hola doña Regina. Ahí le va a ayudar al Alfonso. Ahí está, ve. Puchica, viene del pueblo doña Regi. Vengo. Hola. Ahí está, mira ya terminamos. Y todavía falta. Si. Puchica, chamoy. Ajá. Todavía falta porque la yagalin también fue a lavar la ropa del bebé que le regalaron. Entonces como esa ropa se la mandaron de Estados Unidos. Y tenía como casi un costal. Y se fue a lavarla al río. Entonces de ahí tal vez la mandan para atender la ropa del bebé que le regalaron. Entonces ya terminamos de atender la ropa y es bueno que vinieron aquí muchas. De casualidad no quiere lavar la ropa del grupo. Ay no. Tengo mucho que hacer. Acá venimos de fundir ahí Dios limpito. Deberíamos de hacer un juego. El que pierda le da unas dos mudadas a cada integrante. Dos, cuatro, seis, ocho. Somos siete, catorce. ¿Qué pierda de qué? O sea si hacemos un juego y el que pierda es el juego. Le lava la ropa a todos los integrantes. Sí, puchica. Y tenía un gran volcán de ropa cada integrante. A mí no ponían solo dos mudadas. Son dos mudadas. Y de repente me dormí y me hice del dos. Ah, qué bueno. Y en el que van a jugar con tu amigo. Bueno, entonces. Tienen un vecino. Bueno, los vecinos donde vivía acá Potra. Ahí vivía Potra. Ya tienen nuevos vecinos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ir a ver acá a los niños. A ver. Miren, allá hay un Potrero donde hay vacas. Hola Luisito. Hola, ¿cómo te llamas? Hola Sergio. Hola. Y a tus amigos Luisito. Hola Pelón. Hola. ¿Cómo estás yo? Mírame en la cámara Pelón. ¿Cómo estás Peloncito? Vamos Pelon ¿Te gusta jugar aquí con tu amiguito? Peloncito ¿Te gusta jugar con tu amiguito? ¿Sí? ¿Dónde he visto? Bueno muchachas Son los nuevos huéspedes de acá Pero entonces acá Sandrita Está haciendo Bueno el lavado no lo hizo Únicamente asolió Pues la venimos a encontrar de sorpresa Estoy ayudando a que se atenderla Una mano Una mano más Lo que pasa es que también Si la ropa se queda así mojada Y la dejamos en el costal Un buen rato mojar Agarra mal olor Aunque esté limpia Entonces ya tendría pues ya se asolea Se seca y tiene este aroma Bien bonito de jabón Bueno entonces nos vemos ahí en una próxima Saludos Saludos